Estamos acá en un emprendimiento que es muy popular ya, los chicharrones de Pirtu, completamente a su orden para servirle a todo el turista, a todo el vecino, el amigo que llegue para acá. Nosotros iniciamos con lo que es el chicharrón hace año y medio aproximadamente y la gente, bueno, fue del agrado, de muchas personas que nos visitan a diario. Bueno, iniciamos con cantidades poquitas, ya ha ido creciendo la demanda y por supuesto que cada día le ponemos mayor empeño para que las cosas salgan bien. Aparte de los chicharrones crujientes, tenemos las hayaquitas con chicharrón, las hayaquitas con carne mechada, tenemos un subproducto como es la manteca de cochino, cristalina que ustedes la ven, para freír pescado, para aliñar grano, para la masa de las cachapas. Tenemos el queso de huequito que siempre acostumbramos tenerle a nuestro cliente, un queso que no es salado, un queso que es muy sabroso, del agrado de las personas. También tenemos el café, un café artesanal que nosotros compramos el grano, lo tostamos, lo molemos, lo empacamos y también ha gustado mucho a nuestro cliente. La miel de abeja, ofertamos también platos criollos como el frijol con chicharrón, los frijoles con chicharrón, frijol rojo, que ha gustado mucho y que la gente ya es costumbre de venir acá a degustar de esos platos. El marrano calderiado, el día de ayer por lo menos ofertamos marrano calderiado para nuestros clientes, que tiene mucha aceptación. Tenemos el guiso de Galápago, tenemos la sopa de Mondongo, los fines de semana tenemos sopa de Mondongo, sopa de Bagre, sopa de Costilla, una guasacaca que se prepara acá con jugaliños verdes. Los ingredientes que usamos para los granos, por ejemplo, como es el frijol con chicharrón, entonces los más criollos, pues cilantro de monte, ají, ajo, cuestiones que están acá, que se producen aquí mismo en los campos adyacentes, aquí a San Fernando. Entonces te decía que, aparte de eso, tenemos el café, que ya lo mencioné. Entre los otros platos, acostumbramos también tener pisillos de chihuire, que son platos criollos, como tratando de rescatar esa gastronomía criolla, que se ha perdido un poco. Entonces aquí estamos abiertos pues al turista, abiertos a todos los que nos visiten, amigos, vecinos de acá de nuestra población. Ya estamos recibiendo de las parroquias, vienen de Camaguan, vienen de Guayabar, vienen de Cazorla, vienen del centro. Estamos enviando nuestros productos por encomienda. Estamos llegando a varias ciudades del país y incluso hay personas que están llevando el chicharrón para Chile, Perú, Ecuador, Colombia y llegan bien, llegan crujientes, ocho o diez días después llegan crujientes como que fueran recién hechos. Aquí tenemos por lo menos el tradicional frijor con chicharrón, que son frijor colorado, como decimos los llaneros, con chicharrón y aliño verde. Ha gustado mucho. Gracias a Dios pues todos nuestros productos se venden y esperemos que cada día nos sigan visitando y que cada día nos apoyen con su presencia, con sus compras y nosotros estaremos dando lo mejor de sí para que nuestros productos no den mejor. El chicharrón siempre es fresco, se lo llevan calientito, se lo llevan lo más fresco posible y bueno, entonces todo va a depender de que ustedes, nuestros clientes, nuestros amigos, los turistas que nos visitan, sigan dándonos ese apoyo para nosotros seguir trabajando para ustedes. ¿Dónde quedan los chicharrones expertos? Estamos ubicados en la calle Mucurita, la ciudad de San Fernando de Apure, ciudad capital, calle Mucurita, entre calle Colombia y calle Muñoz, sector del 6 CPC. Entre el parque Andrés Eloy Blanco y el 6 CPC está ubicada la calle Mucurita. ¿Redes sociales, teléfonos, contactos? Tenemos en Instagram, arroba loschicharrones de Pirtos, en TikTok, loschicharrones de Pirtos, en Facebook, en Twitter. Bueno, gracias a Dios, tenemos seguidores ya que nos siguen allí, nos preguntan, respondemos y siempre estamos informando a qué hora salen nuestros productos. Cualquier pregunta que nos hagan por las redes sociales, inmediatamente les responden. Centro de Apure recomienda a todos esos turistas que nos visitan del centro del país, occidente, oriente, y bueno, para que vengan para acá a las calles Mucuritas a degustar lo que son los chicharrones, muy autóctonos, muy criollitos, también los frijoles con chicharrones. ¡Gracias!